Well my friends, what you need when you're feeling done? ¡Listo! ¡Alegría! ¡Alegría! Oh, oh, wanna see it Oh, wanna see it Oh, wanna see it Con amigos de verdad, abre bien tu corazón Y cuando te sientas mal, baila y canta esta canción Oh, wanna see it Oh, wanna see it ¡Alegría! Oh, wanna see it Oh, wanna see it ¡Alegría! 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 Todos a bailar, el baile de pimpollo La mano en la cabeza es el pimpollo Todos a bailar, el baile de pimpollo Todos a bailar, el baile de pimpollo La mano en la cabeza es el pimpollo Todos a bailar, el baile de pimpollo ¡Alegría! 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 Easy come, come the way you go I'll never find what I'm looking for Easy done, and then give me more Two times, three times Two times, three times Put your hands in the air, body people over there Put your hands in the air Come on up in my body, I wanna be your joy You better do me, baby, and rock me on and on I wanna be your baby, I wanna be your toy You better make me boom, boom, and make me feel your joy Disco Alegría Vamos a bailar esta noche. 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 Vamos a bailar esta noche.